Del concepto de la música de Camila Moreno desde siempre, ¿no? Ha estado la visibilización de las temáticas LGBT y QMAS. Chile ha avanzado, ahora ya las parejas se pueden casar. Puesto que un caser algún tiempo parecía imposible. Desde esa mirada, ¿no? Desde lo que ha sido tu trayectoria y de instalar esos temas, ¿cómo ves el desafío de seguir poniéndolo? ¿Y cuáles son las grandes metas sobre las cuales todavía falta avanzar en la agenda? Bueno, creo que hay una cosa que quizás está planteada en este disco también, que tiene que ver con los cyborgs, que es incluso un post-feminismo quizás, que tiene que ver con la erradicación del género. Y con la posibilidad de ir más allá, incluso a los límites imaginativos que eso conlleva, ¿no? Y plantearse también que el género muchas veces es performático y cultural. Entonces, ¿dónde empieza y dónde termina el ser mujer o el ser hombre? Que quizás creo que tiene que ver con una idiosincrasia. que eso tiene que ver aplicada luego claramente en política, ¿no? En las políticas públicas, en las tomas de decisiones. Exacto. ¿Tienes confianza en lo que puede pasar ahora en la próxima administración de Gabriel Boric? Sí, tengo confianza. Creo que hay hartas personas que están teniendo conciencia y también personas que pertenecen a la misma comunidad, que están en espacios de toma de decisiones y eso es súper importante. Desde esa agenda de lo que podría avanzar el próximo gobierno, ¿cuál crees tú que son los pasos necesarios? Porque el matrimonio era un anhelo desde hace tiempo, pero se logró sacar ahora durante este gobierno. Bueno, creo que la adopción homoparental es el próximo paso. Alguna ley de protección trans a personas trans. Y también creo que hay una cosa con la educación importantísima, ¿no? Porque, como te digo, es una cosa de idiosincrasia. El cómo nos vemos, el cómo nos respetamos, el cómo nos cuidamos y nos toleramos y nos entendemos también. Entonces creo que hay una cosa en la educación misma que tiene que venir desde el colegio para entender esa inclusividad y entender la disidencia y no sentirnos más ni menos que otros, ¿no? Atento a todos los fans porque el próximo viernes, no este, el próximo viernes 21 de enero a las 20 horas, en el Teatro Coliseo habrá un show en vivo junto a la banda Marineros donde estarás adelantando además también el disco en formato físico, ¿no? Entiendo que es así. Así es, está, bueno, el disco está hace muy poquito en las tiendas. Yo todavía no lo tengo en mi mano. ¿El disco, disco, vinilo? Primero el disco CD. Ya, perfecto. Y luego viene el vinilo. Perfecto. Está en los barcos, viniendo. Viajando desde lejana a China. Claro, pero en el Coliseo va a estar, lo vamos a tener nosotros y vamos a poder pasárselo a la gente. ¿Y saben qué? Entre todos aquellos que utilizan el hashtag CamilaMorenoMB, estaremos regalando cinco, ¿no? ¿Filipín? ¿Son cinco? Sí. Cinco entradas para ir al concierto de Camila. Este viernes 21 en el Teatro Coliseo. Qué rico, además, volver a los escenarios, volver a tocar. Sí, es un alivio que no te imaginas. Qué maravilla, ¿eh? Es un alivio tremendo. Es muy rico. Sí, yo estaba mirando, hablando a propósito de festivales de verano, ¿no? Empiezan a revir algunos, todavía hay algunos temores, a propósito de lo que va a pasar en febrero, por los contagios y todo lo demás. Pero por lo pronto hay festivales. El 21-22 nos vemos en Constitución. Saludos. Aprovecho para hacer mi episodio. Yo también voy a estar presentando mi nuevo disco. No, voy a estar ahí animando el festival de Constitución. Buena. Lola Palusa también. Sí, también. En Cerrillos esta vez. Sí, va a estar buenísimo eso. Va a estar bueno. Me gustaron que el lugar es mucho más grande. Ojalá que se logre llegar. Parece que hay metro, entiendo. Hay metro, hay un metro cerco, sí. Sí, se va a lograr. Sí, la gente se asustaba que, claro, el Parque O'Higgins estaba un metro de distancia, pero Cerrillos también tiene un metro y el que quiere llegar va a llegar. Sí, va a estar bueno. Y yo creo que más que nunca hay que ir, porque hay que estar ahí, hay que apoyar a los músicos, la vuelta a los escenarios, todo lo que se representa. Sí, es importante para nosotros, bueno, todos los espacios que sean para apoyar a la música chilena, cualquiera sea, es importante porque no solamente somos los músicos, los artistas, que hemos estado dos, más de dos años sin pega, también están los técnicos, los iluminadores, toda la gente que está atrás del escenario. Todos los que ofrecen servicios para los eventos. Exacto, que necesitamos trabajar y que esto siga. Sí, ahora más que nunca hay que apoyar. ¿Sabes qué? Yo lo digo bien en serio, cada vez que tenemos músicos y hemos podido darnos, yo creo que hoy día en la televisión nos va a dar un lujito, tener música en vivo y banda y artistas nacionales, y estoy muy contento de que así sea, porque creo que es un deber también de los medios de comunicación mostrar las propuestas musicales de diversos estilos, de artistas chilenos que están haciendo la pega ahí, sacándose la mugre por sacar adelante su inspiración, su música, su talento. Y créanme que lo que se mueve acá entre músicos no es menor, entonces eso uno lo valora mucho y qué bueno que usted también en su casa nos da la oportunidad de poderlo llevar y que usted también lo disfrute. Camila, quiero dejarte para que escuchemos otra canción. ¿Qué vamos a escuchar a contigo? Buenísimo. Vamos a escuchar una canción que se llama Quememos el Reino. Quememos el Reino. ¿La conoces? Sí. ¿La conoces bien? ¿La vas a corear? Es una canción además que suena harto, recordarán ustedes, post-18 de octubre, así que ya lo saben. Quememos el Reino, entonces, adelante. Camila Moreno con nosotros. Hasta la noche de Can Mentiras Verdaderas. Camila Moreno con nosotros. 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 Estoy a punto de hacerlo Mías quememos el reino Amigas quememos el reino Cuando descendí a los infiernos encontré mucha gente que quería salir Quise caminar como ellos y intentar entender lo que no sabe de allí Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Siempre supe que en la tierra de Dios Esa tierra es de las dos, ya indígenas y de marginales Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo, el salvaje Esta rebelión que ahora quiero sentir No la voy a recibir, no tienes que más que cualquier mañana No la voy a recibir con este fuego para poder amarte Amigas Amigas quememos el reino Amigas quememos el reino Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Quemaremos a los demonios, asesinos, cobardes, dueños de la nación Siempre supe que era la guerra de Dios La tierra es de la tonta, indígena y de marquita Esta tierra es de mi hijo, al paganismo, al erotismo, al baño Esta retención que ahora viene hacia mí Yo la voy a recibir entre mis pies, cada temer y arde Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte Amigos 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 Míos